Nos va a coger unas esquinas y nos va a prostituir Oh oh Tío que nos va a coger y nos va a prostituir tío Nos va a prostituir A ver Dios mío Tío esto no baja el volumen tío Esperto ¿Dónde estás tío? ¿Dónde estás? Ahí está Vale me va como una puta mierda Me va a 25 FPS Venga ve palante yo te sigo Vamos a ir por aquí Porque Javi lo ha decidido y cree que el lobo no saldrá por aquí Ah él nos pilla por detrás Sí sí yo no miro porque acá A ver yo sí miro Así, así a este ritmo nos pilla ¡Corre! Dios aquí es que... ¡Pero no me deja atrás mamá! ¡Cuber to rulo! No uno... ¡Ti sniff! ¡Corre! ¡Ay todos! Es una nota ¡Esto is el lobo! ¡Corre, corbelándote! ¡¿Qué está detrás tío?! ¡¿Qué está detrás tío?! No, no 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 Está detrás toi ya tío ¡Corre! No estáis ya, no estáis ya, tío, no me dejas atrás Mami Socorro, mami ¿Está ahí, tío? ¿Está ahí? Yo no veo Sígueme, sígueme, sígueme ¿A dónde estás? Que no te veo ¡Dios! No te vayas tan lejos Que yo no puedo seguir tu ritmo ¡Obrero! ¡Esto obrero! ¡Oye! ¡Esto obrero! ¿Dónde está? ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué está ahí? ¿Qué está ahí? Ven, sígueme, 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 sígueme Que está detrás tuya, está detrás tuya Está detrás tuya, tío Yo corro hacia adelante con un poceto ¿Qué me ve? No, no, vea, como me ve, te ve Como me ve a verte ¡Eh! ¡Para carajo! Te he perdido ¿Te has matado? No, no, que te he perdido Ah, mira, ahí está, ahí está Sigue, sigue, sigue tu camino, sigue tu camino, ahí está Te veo, te veo, te veo Ahí está, detrás tuya Dios mío me ha apuchado, era algo de tu casco Putrefacto de verdad Ay, hay una nota, creo Ah, no, no, no Vale, se ha cansado el mío, se ha cansado, tío, no creo Anda de vez en cuando y corre un poquito No puedo, tío, me va a pillar Vamos a ir por este camino Me va a pillar, tío, me cago en la puta Tío, no me va a abandonar, tío Espérate, a ver, mira aquí Es que nos va a encontrar una esquina como a perras Y nos va a prostituir Y nos va a prostituir Nos va a coger una esquina y nos va a prostituir Oh, oh Nos va a poner a cuatro patas A ver, tío Esto, esto que mierda, tío Tío, que nos va a coger y nos va a prostituir, tío Nos va a prostituir Pero no me deja atras Socorro, Enrique Tío, el lobo nos va a prostituir, en serio No, es que en cualquier Eh, que está detrás Es que está detrás, tío Hostia, muro, no creo Al carao Corre, corre Tío, está Bueno, está vasco Estás corriendo a la dirección donde está el lobo Que está detrás tuya, por cierto No está, no está Ha ido Que sí, lo he visto antes Mira, como me aparezca el lobo Voy a pegar Hostia, ahí hay una nota ¿Dónde, dónde? Creo, si no he visto mal Ahí había una nota ¡Ojo! ¿Esto qué es, tío? ¿Esto qué es, tío? ¿Qué pelado? Pero coge la puñetera nota de mierda Venga, venga, vente Vamos, niño Que llevamos dos de once Tío, es un Lo que yo debo aclarar es el texto de este hombre ¿Es tío o es tía? No lo entiendo Cuando te veo es un tío Y cuando te canso empieza a escuchar Como una tía Han cogido el sonido de la tía de Slender Yo, en serio, estoy mirando ahora mismo detrás de mí en la realidad, ¿vale? Porque creo que hay algo detrás de mí Vale, y mi tía Mi tía, tío, está cansado Cansada Y en cualquier momento Me va a gritar en el oído El lobito Te adelanto Pero no me dejes atrás Una carrera, una carrera Sí, una carrera La verdad es quien me ha matado Es que está detrás Corre Yo no miro, yo no miro Que está detrás, tío Que lo he visto, que lo he visto, que lo he visto Que está detrás, tío Derecha, derecha, derecha Derecha, venga, voy, 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 voy Uy, que se saca mi tío en el árbol ¡El árbol, el árbol, el árbol! No lo comas Los muertos del lobo, tío Hijo de puta Oh, Dios mío, que más ha asustado Perro Ha pasado por delante de mí más asustado Dios mío Corre, tío, corre A ver, espérate, voy a mirar para atrás un momento No mires No hay nadie por ahora Espera, todavía no he visto unos ojos de lobo Miro para atrás de tiempo Eso, una nota, tío Es una nota, tío, lo que veo ahí Aunque el lobo está detrás nuestra Así que mejor no coger la nota esa Tío, lobo, estar delante de mí allá, tío Quiero llevarme un chuchu Es que está detrás nuestra Es que está detrás nuestra Y las vamos esperando, vamos esperando Espérate quieto, espérate quieto ¡Me cogió! Hostia, hijo de puta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No me de esto ¡No, no, 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 no! El lobo, tío, el lobo, tío Que va a gritar todo el híder, cabrón Te ha gritado A ti también te ha gritado Tío, tío, no puedo No puedo correr, tío No puedo correr, no, 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 tío No me dejes atrás No me dejes atrás, no me dejes atrás, no me dejes atrás, tío Mira para atrás, mira para atrás Mira para atrás Mira para atrás No te ve... Tío, mirate para atrás, mira para atrás Mira para atrás, tío En serio, no te veo Ah, mira, estás ahí Señor, señor, veo unos horros Y hasta no me gusta, señor ¿Dónde, dónde? Yo qué sé, lo he visto ahí lejos ¿Otra? ¿Es una...? ¿Eso qué? ¿Yo qué sé lo que he hecho? ¿Eso es una cosa de caballo, no? ¿Una mierda esto, no? ¿Es por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí? Mira para atrás No, no, aquí hay una entrada, aquí hay una entrada Ah, aquí también hay una entrada ¿Eso qué es? La tercera, la tercera, la tercera, la tercera A ver, ¿dónde vamos? ¡A ver, qué camino! ¡Oh, tú, hijo de puta! ¡Corre, corre! ¡Tío, puto lobo, tío! ¿Dónde estás, tío? Tío, ¿dónde estás tú? ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué hijo de puta! ¡Kyu! Lo tengo detrás mío, tío Está, ira, te veo, te veo Espera, te veo y el lobo también Lo tienes detrás tuyo, tío Lo tienes detrás tuyo Lo tienes detrás tuyo ¡Eh! Pero, tío, que te mundo también a la derecha Que lo he visto, tío Que no me da igual, tío Porque no quiero que darme atrás Que viene el lobo más tutelado Hijo de puta Qué susto, tío, me metió Tío, un tuchaco Que he visto las estrellas, chaval Hijo de puta Es que me tenia que haber visto la cara Es que no era normal Tío, tío, no puedo correr, ya no puedo correr Estudié un poco, ¿no? No me dejes atrás, no me dejes atrás No me dejes atrás No me dejes, no me dejes No me dejes, puta, no me dejes Tío, vamos a recarar algo Ven, ven, ven Detrás tuya, detrás tuya El lobo se siente solo como el Lender Mira aquí, aquí Que carajo esto, tío Al carajo, el lobo está ¿Qué ocurre? Vete, vete, el lobo, el lobo, el lobo, el lobo El lobo, hostia, ¿qué está pasando? ¿Tío, esto cómo se abre? Yo qué sé, pero aquí no se puede entrar, parece Esto, hostia Tío, hostia, ¿qué pasa, tío? Tío, el lobo, tío, que grita, me grita Estaba detrás tuya, puto lobo Hostia, tío, corre Va, va, un momento Voy a terminar con el Enrique Y ahora voy a comer Dios mío, tío, pero no me dejes atrás Que estoy cansado, me persigue el lobo Me va a matar Tío, parece el lobo, el lobo grita Depende El lobo grita a los días asustada Cuando le están robando Está detrás tuya Está detrás tuya Lo estoy viendo, lo estoy viendo Lo estoy viendo Está en el árbol He muerto Está en el árbol, tío He muerto Sí, sí, lo sé Lo estoy viendo en el árbol, tío No, 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 corre Estoy viendo tu cámara Sí, tío No, 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 no... ¡Si, tío, tío, tío…!